Muy buenas a todas, chicas y chicos Estamos aquí un día más por el canal Y el otro día me fui súper enfadado con este nivel Y nada Vamos a ver si hoy somos Capaces De hacerlo medianamente Bien Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Que sigo sin saber que me van a dar No, estaba mal Iba mal Iba mal en caminar Es que 40 minutos de vídeo Hice la misión en 15 Y el resto es muerte Muerte, muerte Joder, macho Y hoy A ver ¿Cuánto hacemos de vídeo? Para pasar esta mierda ¿A amounto pico? No ¿Estás tratando? Pico No 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 F prawd Más Putísima gran mierda Si es que tengo chato las misiones No sé que me van a dar Putísima gran mierda chaval Putísima gran basura Es que no voy a hablar A este paso no hablo aquí Porque voy a soltar cada burrada Es que voy a mierda aquí Es que voy a mierda aquí Venga hombre Venga hombre Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Pobre Estos tendrían que ser puntos de control Vete a tomar por culo 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 Madre mía Putísima gran mierda chaval ¡Suscríbete! 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 Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre ¿Para eso? Vaya putísima mierda Vaya putísima mierda Vamos a dejarlo a punto de caramelo Vaya putísima mierda Vamos a dejarlo a punto de caramelo Para el próximo día Este vídeo Porque solo quería hacerlo del balanceo Este pensando que era alguna misión Y como no tengo mucho más tiempo Pues va a ser cortito el vídeo Así que No obtengan datos de Ultramerch Así que nada Hoy va a ser un vídeo muy, muy, muy cortito Pensando que esto iba a ser más largo, tío Me he quedado Chafado, tío Supongo que Quark no los ha eliminado Qué observador de tu parte Gracias, señor Me gustaría que fueses igual de diligente con tu propio trabajo Sí, señor Como nuestro nuevo planeta está casi terminado Hace falta un plan para deshacernos del mundo Que ocupa la órbita que hemos escogido Y esta vez debe ser a prueba de tontos No pierdas tiempo No pierdas tiempo Planeta Cuarto Vaya pedazo de basura, chaval Vaya pedazo de basura Vamos a ver qué hay aquí Hoy tengo auténticas gangas Este planeta va mejor Tiene que ser más chiquitito Lo mismo Tres cositas Esta tiene que evitar ser la larga ¿Cuál tiene pinta de que sea más corto? por aquí abajo hay mucha caca ahora que tienes el IPPAC activa sus turbopropulsores manteniendo pulsado el botón cerro y 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